hola muy buenas noches alberto que tal esta esta un nuevo video de pokémon rojo fuego y esta vez vamos a seguir con la historia asi que lo primero que vamos a hacer es volar a pueblo paleta vamos a ir aqui y vamos a usar surf y vamos a ir a tope vamos a pelear un star me mordisco bien a ver un star you pues lo mismo mordisco mordisco nivel 42 de arcanine un war turtle listo y bien ya estamos en isla canela y bueno curamos un poco arcanine y en isla canela podemos encontrar varios sitios por ejemplo aqui si os acordais el fosil que cogimos fue el fosil de cabuto bueno pues si hablamos con este me parece si si se lo damos a el fosil domo o el fosil elix depende de quien lo habéis cogido pues lo restaurara y nos dará a cabuto bueno ya tenemos a cabuto y bueno vamos a ir aqui pone la puerta esta cerrada y este es el septimo gimnasio bueno pues para entrar necesitamos ir a la mansión vale la mansión pokémon vamos a a un par de sitios me parece que por aqui podriamos entrar si no me equivoco a ver es una especie de mini laberinto pero es muy facil de pasarselo no tiene mucha complicacion vamos creo que tengo no tengo no tengo bueno vamos vamos a bajar un momento vamos a ir a comprar max repel porque aqui hay un mogollon de pokemons growlis weezins coffins raticate ratatas grimers mugs hay bastantes eso si en la planta mas baja me parece podemos encontrar retos bueno me gasto toda la pasta mas repelentes bien haremos muy pocos combates creo que en la mansión no no hay muchos combates este es uno creo que este o el de arriba es como obligatorio hacerlo si queréis tienes que hacer uno tienes que hacer uno de los dos no se que que pokemon tiene el otro entrenador pero no no es gran cosa vale un carburante para mejorar la velocidad de los pokemon bien bien apagamos aqui cogemos esto es un restaura todo bueno aqui tenéis adito vamos a intentar pillarlo con la superball ah se ha debilitado voy a sacar aductrio vamos a ir a tope con la superballs vale ya esta un dito atrapado que me ha fastidiado bueno como veis aqui tenemos al dragoner el maldito dragoner cabronazo vale tenemos que entrar por aqui un combate si me ha pasado eh pistola de agua un electro de de a ver bien un coffin nada coffin ay tengo que activar el esto para poder pasar no me acordaba vale y aqui pillaremos creo que rayo solar y la llave la llave secreta y esto es rayo solar si vale volvemos a a picar esto y tenemos que volver a desactivar el boton s porque la puerta de arriba esta bloqueada y no podemos avanzar con lo cual tenemos que activar el boton y pasar este hombre tambien es un entrenador asi que si no queréis pelear ya sabéis lo que tenéis que hacer intentar evitarlo vale curamos los pokemon vale y entramos al gimnasio yo quiero pelear con todos porque es un gimnasio de tipo fuego y con blasto va a ser bastante fácil son sobre el nivel 36 los secuaces o aprendices les supero por 10 niveles asi que no son muy altos vale nivel 47 otros ninetales vale y este que tiene si si no queréis pelear les dais a unas maquinas que hay arriba ahora les enseñare y os dará un acertijo unas chorradas si acertáis podéis pasar sin pelear si falláis peleáis a ver si si me lo dejan enseñar ves poca acertijo responde bien y abrirás la puerta a la siguiente habitación responde mal y lucharás contra un entrenador si prefieres reservar tus pokemon para el líder de gimnasio hazlo bien vamos allá hay 9 medallas oficiales de la liga pokemon no hay 8 vale y se os abrirá la puerta bonita surf ¿tú qué tienes? a ver enséñame tus pokemon un rápidas venga adiós vale ¿tú qué tienes? un bullpix pues con surf adiós ¿tú qué tienes? growlit y un bullpix ay me quedo sin pepes pues ahora tendré que ir vale ahí está blaine líder de gimnasio tipo fuego así que vamos a ir a curar los pepes vale 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 blaine ja soy blaine líder del gimnasio de canela mis feroces pokemon de fuego quemarían a quien me desafíe ja más vale que tengas anti quemar vale un growlit al nivel 42 un ponita al nivel 40 un rápidas al 42 y un arcanine al nivel 47 este arcanine ya ya se ha acercado a blastois bien nivel 49 de blastois y ganamos la medalla ja la medalla la medalla volcán mejora las habilidades especiales de tus pokemon nos da la mt38 que es llamarada bueno con esto ya hemos terminado anda pero si es alberto eh soy bill que de tiempo espero que sigas usando mi sistema para pc oye ya que hemos coincidido que tal si te quedas un rato hay una islita hacia el sur llamada isla prima un colega mío me ha dicho que fuera que fuera que te apetece que te parece te apetece venirte conmigo vale guay pues venga anda el barco de mi amigo ha llegado también venga hay que saludar a celio oye celio tarari 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 venga hay que encontrar unos meteoritos bueno hay que llevarle un meteorito y darle dárselo a en otra isla llamada isla secunda si isla secunda y bueno en estas islas podemos atrapar a un a el pokemon legendario un moltres bueno aquí hablamos con este no con este hombre no con este hombre donde se habrá metido pedrita hoy siempre me trae la comida a tiempo pero hoy oye si tú con esa pedrita la has visto por algún sitio no tengo ni idea de donde habrá de donde se habrá metido pero tardará tarda un montón perdón es una monada de niña espero que no le haya pasado nada como le haya pasado algo a mi pedrita por favor ayúdame a buscarla por favor ayúdame a buscarla irás a isla tera a ver si está a ver unos moteros extraños hay que ir a isla tera a pelear oye si que quiero ir a isla tera ahí están los moteros fantásticos y a pelear tenemos que pelear contra todos los motoristas es un poco rollo cofín mejor usamos furf within mooc es un mooc nivel 50 de blast toys bueno con todos no hacía falta pelear bueno no pasa nada vamos a ir por aquí vamos a ir por aquí odys al 31 clefairy bueno y lo mismo surf un golpe crítico bien bien sideback vale voy a poner de principal ahora a arcanine porque esta mujer recuerdo que tenía un bulbasur y un ibisur o algo así si bulbasur asquash ibisur y otro ibisur menos mal que me he acordado si no no se como le habría ido a blast toys bueno quieres despertarte arcanine venga necesito que necesito irlo ahí dentro de un de un rato no se si lo grabare tengo que ir a acidez azulona a pillarme el movimiento técnico rayo para jolteon me tengo que pillar cuanto antes y grabar fuera de cámara osea entrenar fuera de cámara grabar fuera de cámara vale vale de momento vamos bien ah va si yo tenía mas repels ya no me acordaba pedrita un himno vamos a a atraparlo listo himno atrapado una valla pa valla y ya esta y vamos a entregarle el meteorito y nos da una piedra lunar y bueno en estas islas también podemos conseguir el movimiento por así decirlo experto de los pokemon de los iniciales por ejemplo con blastois tendría hidrocañón con charizard os daría anillo ignio y con venusur os daría planta feroz bien vamos aquí y vamos a hablar con bill y ya nos podemos ir a canto felices y contentos bueno chavales voy a cortar aquí espero que os haya gustado el vídeo si es así dale a like favorito suscribíos y hasta la próxima adiós y